Está grabando. Manu es un cazador de momentos. Su filosofía es sentirse en casa en cualquier sitio. Su mejor arma, la intuición. Su oficio, que la gente lo pase bien. Orgullo de Pachanga. Mi vida sigue lo mismo, es un lío. Yo he vendido bastantes de espos para estar tranquilo un rato. Mi nevera está llena y mi familia está salvo. Gracias a mi vida de artista he conseguido poder ser bastante libre en mi vida. Pero no me engaño. Soy libre porque tengo dinero. No es una libertad así. No es la bonita. Con la gente con quien trabajo, quiero buen trato. Y cuando las disqueras empezaron a licenciar y echar a la calle mucha gente, pues yo enseguida fui a la guía, a los directivos, para decir, mira, en los primeros que echéis, contarme con ellos. Era una decisión más sindical que otra cosa. Es un disco muy, 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 muy francés. Es un disco frío, es un disco de invierno. El invierno parisino es algo que no deseo a nadie. El orgullo nuestro es que hemos hecho todo de todo. No hemos aprendido un oficio, hacer libros. También somos los editores del libro. Hemos hecho los textos yo, Bosniak los dibujos, pero también poner en página, que ahí está todo el curro. El problema que tiene Internet es que poco a poco dentro de Internet están recreando los mismos esquemas que en la puta calle. Quien controla el servidor, controla Internet. Yo creo que el debate es falso. Yo creo que el verdadero problema, y que muy poca gente habla de eso, es una industria que se está comiendo a otra industria. El gran problema son los aparatos para piratear la música. Y eso lo están vendiendo los mismos que se están quejando que hay un problema de piratería. Yo creo que el gran problema está ahí. Eso se llama la ley del mercado, y eso lo ha inventado el capitalismo. Cuando más barato, más barato. El top manta o la piratería mafiosa, que se quede bien claro que yo siempre estuve en contra de eso. Por una razón que considero que la mafia es aún peor que las discográficas. Me llevaría todo. Cuando más la situación es crítica, más hay que tener esperanza. Más que todo, concienciar a la gente y juntarse, cambiar las reglas, que considero yo que va a ser muy difícil cambiarlas desde arriba. Me parece ya imposible. Entonces la única manera que yo considero es cambiar las reglas por abajo. Como dicen en Brasil, comiendo por abajo. Tú o yo no podemos cambiar cómo va el mundo ahora. Pero lo que podemos cambiar es nuestra cabeza, en nuestra familia, en nuestra casa, y podemos todos llegar a nuestro barrio. Hasta luego, nos estamos viendo. Bienvenida a Tijuana. No hay nada realmente auténtico. Es real si es honesto. ¡Bienvenida a Tijuana! ¡Bienvenida a mamacita! ¡Ay, mi bruta, pavilón! ¡Bienvenida a la ceja con sopita de camarón! ¡Bienvenida a Tijuana! Gracias.